Es mi caballo blanco Como un amanecer Siempre juntitos vamos Es mi amigo más fiel Mi caballo, mi caballo Galopando va Mi caballo, mi caballo Se va y se va Ah Mi caballo corrió En alas de una pena Él también me llevó Mi caballo, mi caballo Galopando va Mi caballo, mi caballo Se va y se va Ah 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 Altaíta Dios le pido Y él lo sabe muy bien Si a su lado me llama En mi caballo iré Mi caballo, mi caballo Galopando va Mi caballo, mi caballo Se va y se va Aaaaaa 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 Aaaaaaa Gracias.